En un marco lleno de tradición y cultura, Eduard Bolguín Cruz y los integrantes de la Asociación Civil Movimiento Solidario Hidalguense hacen una cordial invitación a la ciudadanía de Tlabulilpan a ser parte de la caravana de Día de Muertos a realizarse el próximo jueves 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. El punto de reunión será el centro del Cerro de la Cruz y desde ahí se recorrerán las principales calles de la colonia Coutémoc, El Depósito, San Primitivo, Munitepec y se finalizará en el centro de Tlabulilpan. Será una oportunidad única para apreciar coloridos trajes y las tradiciones que envuelvan esta celebración tan emblemática de nuestro México. La caravana contará con la participación de vehículos decorados para la ocasión, dulces, música, comparsas y la participación especial de Woody, Marshall y otras sorpresas que llenarán las calles de alegría y folclor. Esta actividad tiene como objetivo fomentar el respeto y la valoración de nuestras tradiciones, es por eso que se le invita a todos los participantes a vestir como atuandos alusivos al Día de Muertos a través de esta festividad llena de color, música y emoción. Para que las familias vivan una experiencia inolvidable que honra nuestras raíces y el legado de nuestros antepasados. Información, Kevin Breton